Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor, Yugo pesado, que ya van tres vídeos hoy. Bueno, la verdad es que sí, no os voy a quitar la razón, pero a medida que va saliendo nueva información oficial sobre el nuevo héroe, pues me apetece compartirla con vosotros. Y así de paso terminar un poco con la controversia que hay del nombre y el género del nuevo personaje. Efectivamente, va a estar disponible tanto como hombre y como mujer. De hecho, el nombre de Sakura, ¿vale? Que es el nombre que recibe el héroe en el tráiler que ha sacado Ubisoft, no es el nombre del personaje. Al igual que ocurrió con el Black Prior y Vortiger, ¿vale? Es el nombre del personaje femenino, ¿vale? Por así decirlo. Al igual que el femenino se llama Sakura, el masculino se va a llamar Yato. Pero el arqueotipo, el héroe en sí, se llama Itokiri, ¿vale? Itokiri, que si traducimos literalmente del japonés, significa el asesino de hombres. Así que va a ser jugable, efectivamente, tanto en género femenino, llamado Sakura, como en género masculino, llamado Yato. Pero insisto y repito que el héroe se llama Itokiri, ¿vale? Si miramos la información de la página oficial, tenemos que el Itokiri, conocido como el asesino de hombres, es un guerrero fantasmal que vaga por las tierras en busca de criminales a los que ejecutar con su mortal hacha Masakari. Así que ya sabemos que su hacha es un hacha Masakari. En el campo de batalla, su mera presencia inspira temor a los enemigos que son lo suficientemente idiotas como para enfrentarse a ellos, ¿vale? El Itokiri estará inmediatamente disponible para todos aquellos que tengáis el Season Pass el próximo 2 de mayo, ¿ok? El 2 de mayo estará jugable con acceso anticipado. Todo el resto de personas que no tengáis el Season Pass lo podréis jugar una semana después, ¿vale? El 9 de mayo y se podrá comprar por 15.000 de acero. Ya sabemos que además del nuevo héroe, en la temporada 2 de este tercer año van a poner un nuevo mapa que se llama Canopy, ¿vale? El mapa tiene toda la pinta de que va a ser el que hemos visto en el tráiler y lo que más me ha llamado la atención de este mapa es que ya se sabía de este mapa hace como 2 años, ¿vale? Si encuentro el vídeo os dejaré el enlace en un comentario, pero ya estuve hablando de este mapa que lo revelaron 2 años atrás y no sé por qué motivo no decidieron ponerlo. Pero bueno, ahora ya lo van a sacar con este nuevo personaje. Y además en esta segunda temporada del tercer año llegan los Rewards del Loubringer o Justiciero y del Raider o Invasor. Así que no os preocupéis todos aquellos que sois fans de estos personajes, entre los cuales yo me incluyo, porque también vienen los Rewards. Así que nuevo héroe, dos Rewards, que podríamos decir entre comillas dos nuevos héroes y nuevo mapa. Muy buena pinta, ¿vale? De momento esto es todo lo que se sabe. Ya sabéis que dijeron que en principio los 4 héroes que iban a poner este año se consideran pesados, pero bueno, una cosa es que lo hayan dicho y luego es que lo cumplan. Tiene pinta de que sí, de que va a ser un personaje pesado, así como todos los que van a venir. Y luego hay muchos otros rumores, ¿vale? Sobre el tooltip o la paleta de combos y movimientos que tiene este personaje. Pero de momento no he encontrado nada oficial, así que prefiero no adelantar nada. Más información el próximo día 25 de abril en el Warriors Den, ¿vale? El directo de For Honor. Y cualquier otra cosita que yo me vaya enterando, pues no os preocupéis porque también la traeré al canal. Así que hasta aquí este breve vídeo. No olvidéis dejar como siempre vuestro like, suscribiros a esta altura, no estáis suscritos. Y espero vuestros comentarios tanto aquí como en Twitter, arroba JugoGames con tres Y. Hasta aquí todas las novedades por ahora del nuevo héroe Itokiri y la temporada número 2 de este tercer año. Dicho esto me despido, hasta el próximo vídeo. Adiós.